Música Quiero hacer un recuento de lo que ha sido el año 2019 Un año lleno de alegrías, de retos y de hitos muy interesantes Como las últimas tiendas Xiaomi que se abrieron en las ciudades de Medellín y Barranquilla Aquí hicimos la introducción y la presentación del primer teléfono con una cámara de 64 megapíxeles Esto para nosotros fue muy importante y tan es así que hicimos que una de las torres más emblemáticas de Bogotá Se vistiera con estos 64 megapíxeles Música Sobre todo y especialmente por unos cuantos mis fans que tuvieron un viaje inclusive de 18 horas desde Cartagena Solamente para llegar a nuestro evento A ellos siempre nuestro agradecimiento Características principales que tiene el 2010 Diseño, cámara y rendimiento Pero veamos primero el diseño Y es un diseño al que nosotros le llamamos un diseño épico Es una pantalla cada vez más agradable a la sensación de la mano Y es una pantalla AMOLED curva en 3D Con una dimensión de 6.47 pulgadas Y una relación de contraste de 400.000 a 1 Esto es, colores más vivos y brillantes Y por si fuera poco Hemos incorporado también un sensor de huellas mejorado Esto es, hemos logrado esquinas más redondeadas y curvas No solamente en la pantalla Sino también en la parte posterior Es una pantalla que va de borde a borde Y como les decía Un vidrio curvo frontal y un vidrio curvo posterior Nuestro verde aurora Y podemos ver acá Al hacer su movimiento Como vemos un patrón Que realmente sobresale a la vista Es un teléfono que el verde se puede ver a mucha distancia Con tonos tornasoles que también En la medida en que vamos inclinándolo Podemos ver diferentes tonalidades Pero para las personas Que son sobrias y minimalistas Hemos incorporado un negro medianoche Esta es nuestra apuesta de colores para el Mi Note 10 Que hemos tenido para la tecnología Y también para dar una sensación más agradable a la mano Colores realmente destacables Con una certificación True Rhineland para menos luz azul Y un desbloqueo al instante Utilizando un 88% menos de área Y le llamamos una cámara épica ¿Y por qué es una cámara épica? Porque es la primera cámara de 108 megapíxeles No solo en Colombia sino en el mundo Y es una cámara Además del sensor principal es 108 megapíxeles Resulta que es 5 cámaras Es una pentacamara Eso quiere decir que no solamente es la primera cámara de 108 megapíxeles Sino también que es el primer celular en el mundo Con pentacamara de 108 megapíxeles Para hablar un poco de estas 5 cámaras Quiero entrar en detalle en cada uno de los sensores Un sensor de un lente de 5 megapíxeles Con un zoom híbrido de hasta 10x Con una apertura focal de 2.0 Un lente para sensor de profundidad de 12 megapíxeles El sensor principal Lente angular de 108 megapíxeles Con estabilizador de imagen óptico Presente tanto en el de zoom como en el de 108 megapíxeles Un lente ultra gran angular de 20 megapíxeles Con una apertura de 117 grados Y nuestro famoso y nueva incorporación lente macro Además de esto, para quienes buscan cada vez más iluminación Hemos incluido dos flashes duales Por ejemplo, veamos este hermoso pico Que se llama Matterhorn Que está en Suiza Y aquí la villa Que está a sus palmas Pero si vemos esto Esto en realidad es una sola foto De 108 megapíxeles Todo en una sola foto De 108 megapíxeles Veremos esta diferencia Y hemos incorporado esto En un teléfono celular De 108 megapíxeles Si nos vemos un poco el tamaño del pixel También podemos ver La diferencia Con otros teléfonos celulares Además de esto El sensor incorpora un lente 7p Que nos permite En 7 capas Tener cada vez más Primero Menor reducción de ruido Y más detalles En una sola foto 12.032 x 9.024 Y esto en metros Es 4 Más de 4 metros Por 3 metros Inclusive Inclusive Aún más Todo esto Igualmente Como les decía En una sola foto Tiene un mayor número de píxeles Es actualmente El mejor sensor ¿Y cuál es su beneficio? ¿Y cuál es su beneficio? Bueno En primer lugar Podemos ver Que cada vez Caben más historias En una foto Podemos tomar Esta foto De este hermoso cuadro Y con un sola cámara De un solo celular Podemos imprimirla Y decorar Diversamente Ahora Si queremos hablar De impresiones De gran tamaño Como les había comentado Podemos imprimir Una litografía De más de 4 metros Por 3 metros Un superpixel 4 en 1 De 1.6 micas Esto significa Que podemos tomar También Muchos detalles Aunado Al estabilizador De imagen Óptico Tanto en el sensor De 108 megapixeles Como en el sensor De zoom Híbrido Una toma en crudo O toma en RAW Que permite Más flexibilidad En pos de edición Todos podemos ser Fotógrafos profesionales Cada vez más Los retratos Tienen que ser Más naturales Y no nos hemos quedado Atrás Al tomar Una distancia focal De 50 milímetros Esto quiere decir Un aspecto Mucho más natural Podemos tener un ejemplo A continuación Deis veces Hasta 50 50x En un zoom Digital ¿Ves? Y Con un solo x Podemos ver Y 2x Podemos ver Que hay un metro Pero si queremos ver Más detalles Podemos hacer mayor zoom En 5x Empezamos a ver Que hay personas Pero no son tan distinguibles Y el dx Si empiezan a ser Más distinguibles E inclusive Del carro Y si queremos ir más allá Con el zoom digital Inclusive podemos ver Las letras De esta señal Mucho más definidas Apertura de 117 grados Son diferencias Que valen la pena Y son capturas épicamente detalladas Son 5 cámaras Eso significa 5 veces Más Creatividad Macro Y un lente De foto De largo alcance Y este es El modo macro Pero si cambiamos El modo Esto significa Que con 5 tipos De sensores Podemos ver 5 tipos de historias Diferentes En una sola foto Al cual Hemos llamado 2.0 Y es que Con un multifotograma Igual En crudo Podemos tomar Múltiples tomas En una sola foto Para reducir El ruido Que presenta En condiciones De baja luz Y nos da Como resultado Detalles Tan sublimes Como esta foto Un modo Que nosotros Le hemos llamado Shure Steady Y es que Aprovechando El estabilizador óptico Hemos logrado Resultado Como el siguiente 60 tramas por segundo Y quiero mostrarles esto Realmente hermoso Realmente hermoso Una sutileza A muy larga Corta En resolución 4K Y para Hablar un poco De lo que piensan Los fotógrafos Profesionales De la cámara De la cámara del 2010 Le presentamos La opinión De Frederick que es uno De nuestros colaboradores Fotógrafos Fotógrafos Profesionales De Xiaomi Estudios Una iniciativa Que se ha tratado De incorporar Profesionales Del mundo de la fotografía Video y productores Video y productores De contenido De manera Profesional ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? 8 megapíxeles Vídeos 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 Que van desde Grabación 4K En ultragrana angular Una grabación Macro En cámara lenta Y Snapdragon 730G Con una tecnología De procesamiento De tan solo 8 nanómetros ¿De cuántos miliamperios? 5.260 miliamperios Tan solo 65 minutos Y algo que es muy importante Y es que el cargador De 30 vatios Viene Incluir Milímetros Creemos que la gama alta No tiene por qué Desprenderse Del Jack de 3.5 milímetros También un sensor Infrarrojo Con vidrios Curvos Frontal Y posterior Y un desempeño épico Con mayor Duración De ámbito 5.260 miliamperios 5.260 miliamperios Y no nos hemos aprendido De cosas tan fundamentales Como un Jack de 3.5 milímetros NFC Con 3 mauros 2 millones 599 mil 900 pesos Tiendas Xiaomi Almacenes éxito Fijo Y la tienda oficial de Xiaomi en Mercado Libre Cada uno de los lanzamientos que hemos tenido a lo largo de este año El Mi A3 El Mi A3 La serie Mi 9T El Redmi Note 8 y Note 8 Pro Y ahora el Mi Note 10 Esperamos Esperamos Cámara Penta Cámara Penta 5 cámaras traseras Con un sensor principal de 108 megapixeles Una batería de 5.260 miliamperios Y son características que realmente a la gente le apasionan, le motivan y hacen que cada vez más usen Xiaomi El Mi A3 El Mi A3 ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.